Quería tener el mejor derriere, que la verdad no lo necesitaba, pero pues pudo más la vanidad. No, la verdad no tenía ni idea de qué era. Parecía un gel, pero no sabía realmente qué era. ¿Qué es el gel de ecografía? ¿Qué es el gel de ecografía? Fue una amiga mía esteticista y confié en ella para que me aplicara la sustancia. El médico que estudió cirugía plástica va a tener un título que diga especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Esa persona es la idónea para hacerle un procedimiento estético. He visitado tres médicos y solo uno ha atinado como con el diagnóstico que es sacarme de inmediato la sustancia que me inyectaron. Una persona que le apliquen biopolímeros en el glúteo o que le apliquen este tipo de sustancias en el glúteo, muchas se van a la parte baja de la espalda y otras se van hacia las piernas. En la parte baja de la espalda es posible sacarlas mediante una cicatriz grande o mediante una técnica parecida a una liposucción o mediante una liposucción con cánulas grandes. En las piernas también se podría hacer, pero intentar sacarla de los glúteos totalmente es imposible. Puede migrar algunas partes del cuerpo a los mismos órganos y hasta infectar la misma sangre. Ella trata de hacerse la que no sabe. Dice que le diga que me dice el cirujano, pero que ella no cree que los síntomas sean por el líquido o la sustancia. En algún momento, ahorita, o en 20 años, o en 30 años, ya sea un problema menor o un problema mayor, siempre van a causar problemas. Uno debe ser conforme con lo que uno tiene. Y si uno quiere mejorar su cuerpo o su autoestima, creo que no todo es físico, sino que lo más importante es lo que tenemos en nuestro interior. Y si realmente necesitamos algo, debemos acudir a cirujanos plásticos certificados, no ni esteticistas ni nada.